¿Cuál es la situación real, presidente, de lo que está pasando en esos límites? Pues que sí hay una participación del crimen organizado en los límites de Jalisco y Zacatecas. Es algo que se está atendiendo de manera conjunta y tiene la responsabilidad la Secretaría de la Defensa Nacional en toda esa zona. ¿La responsabilidad de la seguridad es de autoridades federales? Sí, es de autoridades federales. ¿Ellos serían como los omisos? Porque si usted circula, por la carretera no hay presencia de la policía, ni de la Guardia Nacional. Se ha ido atendiendo el problema. No es, desde luego, ninguna justificación. Pero ha minorado el problema de la inseguridad en esa región. Lo mismo en los límites con Michoacán. Y estamos trabajando desde la federación porque en el caso de Zacatecas tiene mucha comunicación con varios estados. ¿Conoce por qué asesinaron a los cuatro jóvenes que fueron plagiados ahí sobre esa carretera? Sí, se tiene una información. Todo se investiga. Está en eso. No hay ningún delito. En el país, que no se ha investigado. Ya no es como antes, pues, de que había impunidad. Y también ya no es como antes, en que lo que predominaba era el contubernio entre autoridades y delincuencia. Ahora es distinto. Y se tienen resultados. Estos son los resultados. La impendencia es parecida a la nacional. Entonces, nos está funcionando la estrategia. Y lo estamos haciendo sin violar derechos humanos. Antes, el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Lamentamos mucho que haya desaparecidos. Nada más que hay un matiz importante. El Estado no permite que se lleven a cabo torturas, ni masacres, ni desaparecidos. No hay lo que había antes. Entonces, vamos poco a poco avanzando para garantizar la paz y la tranquilidad.